Hola, cordial saludo. Vamos a hacer un diagrama de cajas y bigotes, donde la característica que tiene es que aquí está concentrado el 25% de los datos, estos son los cuartiles, aquí está el 50% de los datos y aquí está la mediana. Aquí estaría el 75% y aquí estaría ya el 100% de los datos. Entonces, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, miren que lo primero que vamos a hacer es crear unos datos, necesitamos crear los datos, entonces necesitamos llamar a saquiler, necesitamos llamar a saquiler de mainblocks. Probemos si está bien. Entonces, con esto nosotros vamos a poder hacer bloques de datos por si no tenemos para poder trabajar. Entonces, con este aquí. Perfecto. Entonces, miren, está bien. Ahora, vamos a crear los bloques. Vamos a crear XY bloques, mainblocks. Ahí está, mainblocks. Y vamos a tener, primero lo que todo, vamos a poner los ejemplos. Vamos a decirle que ejemplo 100. Los centros que va a tener. Por ahora un centro. Y le vamos a colocar las características. Las características, pongámosle uno. Entonces, miren que aquí vamos a tener un bloque de datos. Mirenlo acá. Vamos a tener un bloque de datos como el siguiente. Ahora, vamos a crear. Vamos a crear. Vamos a crear la gráfica. Entonces, para crear la gráfica necesitamos a matprolib. Necesitamos a matprolib en pipeplot. Aquí. Y para eso vamos a crear tanto el layout. Vamos a crear el layout. Y la, digamos, como la rejilla. Entonces, aquí PLT sub plus. Subplot. Miremos si está bien. Perfecto. Ahí vamos. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los títulos. Voy a colocarle los títulos que sea gráfico. Gráfico de cajas y bigotes. Gráfico de cajas y bigotes. Y, pues, en el y. Y colocamos set y label. Que son los valores. Y acá abajo simplemente le vamos a colocar a x1 punto. BOSPLOT. BOSPLOT. BOSPLOT y x. BOSPLOT x. Con esto ya tenemos nuestro diagrama de cajas y bigotes. Y por acá hay unos valores por fuera del lado. O sea, como atípicos. Pero miren acá. Donde está la mediana. Aquí está. Entre. Más o menos 10, 11, 12. Está el primer 25 por ciento de los datos. Ya está por acá. Por ahí 9.5. Y esta es la característica. De la caja. Si hacemos otro. Vamos a generar otro. Aquí estamos generando otro. Otro. Y generamos. Y miren que esto ya tiene otra característica. Donde hay datos atípicos acá. ¿Listo? Entonces eso es todo. Y esto nos sirve para nosotros ver. Ese comportamiento de los datos. Muchas gracias.